Bueno gente, este video voy a alzar después Quería contarles que Me voy también a la boda de Mariela Así que ella no sabe, va a ser sorpresa Lo hago, eh, eh, eh Y acá estamos todo el grupo La ruta, mamá, Melody Su papá No abre maleta, eh Rumbo, apunta, cano ¿Qué quieres ver ya, Farita? Ya mira ¿Y a mira? ¿Sí? ¿Qué le vas a decir, Farita? ¿Cuándo le veas? ¿Cuándo le veas? ¿A Farita, qué le vas a decir? Sorpresa Ay, no Ahí vamos a desayunar, mañana, full, full, full A pena mía ya Ay, mi princesa Hermosa Ya estamos en punta cala Ya estamos en punta cala Me fui de vacaciones Me fui de vacaciones Con mucha sorpresa Sron un gol, increíble E puede vacaciones ¡很有ценно! Ay, doble maleta Ay, doble maleta Y me voy a desayunar Y me voy a desayunar